Nuevo Laredo presentará un importante crecimiento en el ámbito logístico internacional ante la próxima operación en la ciudad de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y con ello se requerirá alrededor de 2.000 trabajadores capacitados en el ramo aduanero, por lo que el Colegio de Tamaulipas en coordinación con la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo llevará a cabo un diplomado de Economía y Logística. El rector de la Universidad Tecnológica, José Antonio Tobar Lara, informó que el curso inicia el 7 de noviembre con horario de clases los martes y jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche, y tiene una duración de 120 horas en modalidad virtual con 60 horas sincrónicas y 60 horas asincrónicas. Se aplicará en tres módulos que son Contexto Económico de Nuevo Laredo, impartido por el Dr. Miguel Ángel Lange y Flores, así como la Empresa Multinacional y la Inversión Extranjera Directa, por el Dr. Ulises Genis Cuevas, y Logística Integral que expondrán la maestra Susana Lynn Escobedo y el maestro Abraham Medina García. El costo por módulo es de $3,250 y se otorgará una beca del 30% a servidores públicos, cerrándose el registro de inscripción el 3 de noviembre. Los interesados pueden llamar al teléfono 834-189-0609.